Suena, lo nuevo, lo reciente Pásame una botella para olvidarme de ella Porque yo se marchó y se fue llevando a mi corazón Esto es lo nuevo Primicia, primicia, lo nuevo Los nuevecitos, buena palabra, David Rojas, los hablan de opciones Arquímedes y Mayer, tú el ama Un solo corazón Por todo el Perú No hay más Y la mano se rira Eso Y la mano se rira Eso Sirve de llano Eso El amor es prohibido Eso sí Para Critan y Susana produce Roja Producciones, David Rojas, mi hermano Para la señora de Sacachique, Mayer y Nicol Tú Para los revivos que ha de este Tú también eres un amor, mi reina Preciosa, la chica del club de Fades, un grito Ay, Dios mío Pásame una botella Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Porque yo se marchó Porque yo se marchó Y se fue llevando a mi corazón Si yo siempre te he amado Si yo siempre te he amado Y arriba de esa mano Y yo siempre te he amado Y yo siempre te he amado a mi corazón Porque rompiste mi corazón Porque rompiste mi corazón en tan solo un minuto, mi amor ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchaste de mí? Matalón de Arms Matalón de Tal Benjamín de la Mía Lo máximo Poloce con la Y Lenny Vera Esa fruta botella Para olvidarme de Porque ella se marchó Y se fue llevando a mi corazón Pásame una botella Para olvidarme de ella Porque ella se marchó Y se fue llevando a mi corazón Si yo siempre te he amado Hasta mi vida te he entregado Y ahora tengo que olvidarla Como un trago de ron Dios mío, con el mi herida Siento que pierdo la vida Y ahora tengo que olvidarla Como un trago de ron Pásame una botella Para olvidarme de ella Porque ella se marchó Porque ella se marchó Esa mujer Para mi linda gente de Lima Y todo el Perú Mis paisanos de la selva Como lo quiero La gente de la selva Con la mano arriba Quiero ver Ahí da La gente de la costa Con la mano arriba Como lo quiero Arquimedecimaya Juanaba Un solo corazón Con todo el Perú Ríos La luce Sanlita Evidiana Ana Cristina Para Stephanie Carrico Los dejamos en muy buenas manos Ahí se viene Son de Ríos Una gran agrupación Bendiciones para todos Los queremos Muchas gracias Mi linda gente Si te gustó Amor es prohibido Regálenme una bulla Dios me lo venía Gracias Nos vamos Mis hermanos musicales Son de Ríos Son de Ríos